¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Epsilon en Minecraft. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior y he estado haciendo algunas pequeñas mejoras. Bueno, no mejoras, sino que he ampliado un poquito más el terreno. Sí he hecho algunas mejoras, aquí me explotó un creeper, de hecho he acabado de explotar. Déjenme arreglar este hueco que quedó aquí. Y bueno, estoy ampliando el terreno porque ya saben que en la casa se trata esto de hacerlo un poquito grande, aunque con esa explosión del creeper me he dado cuenta que me estoy poniendo en desventaja. ¿En desventaja por qué, Epsilon? Porque resulta que ahora que amplié el terreno, nada más puse esto de aquí, chequen. Nada más está esto de este lado. ¿Por qué no corro? Porque me falta comida, ¿no? Me lleva y me acabé toda la comida que te... Es que guardé todo en el cofre y creo que guardé la comida también. O ya me la terminé, ¿no? Más bien creo que ya me la terminé. Bueno, amplié también esta parte, pero me he dado cuenta que están... ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Bueno, me he estado dando cuenta que están apareciendo mobs muy extraños. Bueno, no muy extraños, sino que están apareciendo mobs aquí arriba, cosa que antes nunca sucedía. Entonces estoy como que en esa pequeña y leve desventaja. ¿Qué es lo que vas a hacer al respecto, Epsilon? No lo sé. Pero... pero tengo que solucionarlo. Ya puse unas antorchas, por eso ven que está todo antorchado ahí. Porque a lo mejor fue por falta de iluminación. Pero no lo creo porque por desgracia también están spawneando dentro de la casa. Aquí arriba, justo aquí arriba de mis espadas me encontré a un centauro. Y no sé, no sé qué pensar al respecto. Yo la verdad tengo miedo. Yo pensaba ampliar el terreno para traerme a vivir a mi familia aquí, pero empiezo a dudar que pueda. Otra cosa es que ya llevo mucho rato y este mono no crece, no sé por qué. Y de hecho ya hasta le falta vida. No sé por qué no crece, o si está creciendo, pero no me doy cuenta, no lo sé. Pero la cosa es que ya le falta un poquito de vida. No sé por qué. A lo mejor lo golpeó algún mob. Aquí tiene comida, así que no sé a qué se deba el hecho de que le esté faltando un poquito de vida. ¿Qué pasó con el pájaro, Epsilon? Ah, ahorita se los enseño. Ahorita se los enseño. ¿Se acuerdan que les dije que se iba a caer? Pues aquí está el mage, miren. Déjenme salgo porque se empieza a laguear como loco esto. Pero la cosa es que ahí está el ave. Mírenlo. Ah, ya sé qué es lo que estaba haciendo ruido. Era ese murciélago. Si le da el sol al murciélago, se muere. Creo que va a pegarle el pájaro. No, es mi imaginación. Caminaba así allá, pero no iba necesariamente a golpear el murciélago. Ah, qué mala onda. Ya iba a pensar en hacer un ejército de esos. Si mataban murciélagos, pues imagínense. Llenar aquí de murciélagos estaría... Digo, de aves asesinas estaría... Vean, aquí acaba de spawnear otro. ¿Por qué caramba se están spawneando en mi casa? No debería ni menos porque ya tengo todo el... Bueno, esto se va a poblar. Se va a poblar y no necesariamente de gente. Se va a poblar de mobs. De enemigos por todos lados. Y no sé la verdad cómo arreglar eso. Según yo, hay alguna forma de marcar un punto en el que no va a spawnear absolutamente ningún mob. Pero eso ya lo checaremos más adelante. Otra cosa. He estado haciendo muchas mejoras. Me fui a minar un muy buen rato. De hecho, conseguí aquí unas cosas. Déjenme las saco. Conseguí este de jade, conseguí rosite, conseguí amatista, conseguí hierro. El amatista, pues esta... Ah, la voy a dejar aquí. Al cabo, en la mochila ya tengo... Ya tengo bastante. ¿Qué más saqué? Esta cosa que es runium, no sé qué. Bueno, esta la tenía aquí guardada y la... Y la metí al ordo para ya no tenerla ahí guardada, ¿no? Y aprovecharla de una vez por todas. También explore algunas dungeon y me encontré unos de estos. Que ya saben que dan armas y vamos a ver qué es lo que me sale. Tengo mucha curiosidad de ver qué es lo que me podría saber leer. A ver, a ver, atentos, atentos. Que puede salir algo muy bueno. Ok, y este es nuevo, ¿eh? Starshot. Tercera edición. Arco de tercera edición. Calidad perfecta. Rareza normal. Digo, común. Entonces no lo quiero. A ver otro. Necesito que salga uno raro. Un arco raro. Los arcos raros pueden ser poderosos. Mira, rareza dice poco común. Este es poco común. ¿Qué hace? No sé. Pero se va a la colección. Todos los arcos que sean raros o que no sean tan comunes. Bienvenidos, ¿eh? Ahí este creo que ya lo tengo, ¿sí, no? Dice que es poco común, pero es igual que este verde que tengo acá. Así que me da igual. Quiero algo que no tenga. Vamos, vamos, vamos. Me puedes dar algo mejor que eso. Bien, este no lo tenía. Ángel. ¡Órale! Un arco que se llama Ángel, pero por desgracia. Por desgracia es común. Así que no es como que valga mucho la pena. Qué triste. Vamos a guardarlos aquí por lo mientras. Ya después haremos más pedestales para ponerlos. ¡Ah, por cierto! También spawnearon unos demonios de esos rojos y me dieron esta pistola. Han pasado un montón de cosas. Vean, también me fui a minar. Eh, precisamente fui a minar para conseguir de estas cosas. Por eso conseguí algunos minerales. Ni siquiera fui al... Ni siquiera me hundí demasiado. Pero la cosa es que tengo aquí... A ver, ¿aquí qué tengo? Tiranosaurio Rex. Esto es Velociraptor. Esto es... Terosaurio, que quiero pensar que es terodáptilo. Y aquí tengo un espinosaurio que me salió y así... Y ahí lo voy a poner para... Para echarle ganas. ¿Qué es esto? Estegosaurio. ¡Órale! También quiero estegosaurio. Vamos a quitar unos de aquí para ponerles combustible. Y que se vayan criogenizando estas cosas. Tengo que ir por unos cuantos más. Para echarle su combustible. Lo bueno es que conseguí varios stacks. Conseguí varios stacks de esos. Y a mí me preocupa mi dinosaurio enano que no crece. Es lo que más me preocupa. Ponemos esto por acá. Esto por acá. Y ya. Mis huevecillos. Mis huevecillos deberían crearse en cualquier momento. El estegosaurio tendrá que... Esperar un poco porque hoy no te toca estegosaurio. Hoy no es capítulo de dinosaurios. Pero vamos a ir aprovechando el tiempo. Hay muchas cosas que hacer. En serio que he estado haciendo muchas cosas. Entre el capítulo anterior y este. Porque hay demasiadas cosas que conseguir. Ah, también cambié el piso. No sé si se dieron cuenta. Pero ya es piso de... De cuarzo. Lo cual está súper bien. Pero bueno. Ahora sí vámonos a lo que te truje, chencha. ¿Qué es lo que te truje, chencha, Epsilon? Pues lo que vamos a hacer el día de hoy es... No sé si se dieron cuenta. Pero en el capítulo anterior nos topamos con unas brujas. Y las masacramos. Y me dropearon algunas cosas que se... Que se me hicieron algo interesantes. Así que lo que vamos a hacer en el capítulo de hoy es... Volver al mar. Vamos a volver al mar que estaba por Rancho Alegre. A ver, vamos a entrar acá. Rancho Alegre. Porque según recuerdo, ahí está lleno de brujas. Entonces... Hoy voy a ser... Epsilon, el cazador de brujas. Tal cual. Y lo están escuchando. ¿Saben por qué? Creo que no ha crecido el dinosaurio. Porque estaba en la mina. Creo que para que el dinosaurio crezca... Tengo que estar cerca de él. Mucho, mucho tiempo. Y como he estado en la mina... A lo mejor por eso no crece. Y casi estoy seguro de que sí es eso. Les voy a platicar. ¿Por qué? Porque también estoy... Eh... Cruzando las vacas. ¿Se acuerdan que ahí cerca de la casa me encontré unas vacas? Pues esas vacas las estoy cruzando para hacer más vaquitas. Pero resulta que tampoco las he podido cruzar. O sea, llego a darles trigo. Y ya no quieren. ¿Por qué razón no quieren? Porque no he estado cerca de ellas. Y como no he estado cerca de ellas... Es como si el tiempo no pasara. Algo así. Uy, aquí hay una bruja. ¿Qué hubo? ¿Dónde? ¿Qué hubo? ¿Dónde? ¡Hola señora bruja! ¡Mueras! ¡Muera, muera, muera, muera! ¿Qué me puso? Oye, no se muere. ¡Qué raro! Es inmune... A ver, un flechazo. ¿Qué hubo? ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Me estoy muriendo o qué? ¿Quién me hizo la bruja? A ver, yo me largo de aquí. No me voy a quedar a que se estén burlando de mí en mi propia cara. ¿Qué es esto? Ok, está roto. Aquí está la bruja. ¡Muere! ¿Por qué no se muere? ¿De qué privilegios goza? ¿Esta bruja es inmortal o qué le pasa? Ok, ya me caí. ¿Contenta? ¿Eso era lo que querías? ¿Es lo que buscabas? ¿Que yo me cayera? ¿Qué tengo que hacer para matarla? Creo que destruir estos cristales, eh. Sí, casi estoy seguro que de eso se trata. Tengo que destruir los cristales, algo así como el Ender Dragon. Destruyo los cristales. Al destruir los cristales, la bruja se queda sin poder. Y si se queda sin poder, yo gano. Ey, ey, Cubo. No te pases, Epsilon. No te pases. Ahí está. ¡Muérete! ¡Muérete, bruja! ¿Qué hace? Sin mortal está... Ay, si le regreso sus hielitos... A ver, voy a tratar de regresarle sus hielitos. ¿Qué me está haciendo? Frostbite. ¡Oh! Me pone como un encantamiento de hielo. A ver, se los puedo... ¡Mira! Si se los regreso, sí le hago daño. ¡Bien! Regrésaselos todos, Epsilon. Todos, regrésaselos. ¡Eso! ¡Uno más! ¡Uno más! Regrésaselos. El hielo es lo que le afecta. Ya te tengo. ¡Qué caramba! ¡Algo está explotando ahora! Ahora resulta que algo explota. Mira, esta cosa se teletransporta. A ver, vamos a darle allá. Bien. Bien. ¡No! Que esta bruja no se puede matar por la buena. ¿Cómo se mata? Ahí está el cristal. ¿Y la bruja? Ahí está. Pero cada vez que destruye uno de sus cristales, aparece otro. Y no entiendo por qué de pronto se hace un zoom en la cámara. ¿Es tan extraño? Ya me caí otra vez. Esta bruja tiene su chiste, ¿no? Para poderla matar, quiero pensar que tiene su chiste. Estoy haciendo daño yo solo. Pero pues no queda de otra. A ver. ¡Destruyela! Bien. Destruida. ¿Qué más? ¿Qué más tienes, bruja? ¿Qué más tienes? Tal vez si le doy con su propio hielo, se le deshace. No estoy seguro de eso. Pero es inmune a todo lo que yo le lanzo. Y eso que la estoy quemando, ¿eh? Este hielo... ¿O será que es inmune al fuego nada más? Mira. Mira nomás. ¡Ahí está! Sí, era de regresarle sus hielos. Si le regresa su hielo... Eh... Tarde o temprano se va a morir. ¡Eh, Cubo! No me secuestres. No estoy para secuestradores ahorita. No me molestes. Rompo esto. Esto es nieve, ¿no? O hielo. ¿Quién sabe? Es una de las dos cosas. Y voy a checar abajo a ver si... Si hay algo interesant... Hay algo. De hecho. ¿Un barco? Y como que está haciendo un barco aquí abajo. Creo que es mío, ¿eh? ¿No será uno de los barcos... De los tantos barcos que se me perdieron? ¿Puede ser? ¿Puede ser que sí? No estoy seguro. Pero bueno. Ya está muerta esta bruja. Y ya sé cómo se mata. Así que vámonos por la que sigue. Aquí hay una que creo que es débil porque... Lo único que tiene para defenderse es una fortaleza de... ¡Eh, Cubo! ¡No! ¡No! ¡No me secuestren! ¡No me secuestren! ¿Qué? ¿Vienes? ¿Vienes o no vienes? Creo que no viene. Ahí se muere. Bien. ¿Quién más? ¿Quién más se apunta? Ya, fue todo. Ok. No me dejan ni siquiera comer a gusto. Yo me estoy tratando de comer mi zanahoria bien sano que soy. Y no me dejan. ¡La bruja! ¡Muere! ¡Muere! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿A dónde me trajo esta bruja? Esto es una valla. ¡Ajá! Esa bruja está hecha para encerrar... ¡Oh! Mira, y está abajo de su... Calabón. No, como que crea esta zona, ¿no? Si te toca la bruja, crea como esta especie de cuadro en la que trata de asesinarte, pero obviamente es muy debilucha, entonces no te puede ni hacer cosquillas. ¡Ah, qué triste! Yo esperaba... Yo esperaba algo mejor de esa bruja, pero parece que no tiene tanto poder como yo esperaba. Aquí hay otra, miren. Esta es de lava. No, no. Esta no es de lava. Esta es más poderosa que la de lava porque hay... Este... ¿Cómo se llama esta? ¿Bedrock? Eh... Pues sí, el bedrock. La piedra indestructible. Así que voy a matar a esta bruja. No me digas que ya se murió. ¡No manches! ¿Se murió? ¡Uy! Espérate, espérate, espérate. Algo sucede aquí. Algo sucede aquí. Salió como un demonio. Este demonio salió. ¡Muere! ¡Ay! ¡Maldito demonio! Ya, se murió. Se murió. ¿Fue todo? Me puso algo. ¿Qué es esto? No me digas que voy a explotar. No me digas que voy a explotar. Vean, me sale algo... Me sale algo de la cabeza. Y no me digas que cuando llegue a cero voy a explotar. No, 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 no. Yo espero que no. Tengo fe, confianza y seguridad de que no va a ser así. Vamos a darle a la de hielo. No, esa no era. Entonces, ¿esa qué bruja era? ¿Había alguien ahí y la maté? ¿Vieron? Había como una especie de bruja. A ver. Creo que me dio mala puntería. ¿Qué hubo? ¿Qué se escuchó? Se escuchó un sonido medio terrorífico ahí. A ver, voy a bajar. A ver qué había de este lado. Aquí hay oro, claro. Esta... ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué se oye? ¿Escuchan como que algo va a explotar? No sé. No sé ustedes, pero a mí me da miedo esto. Escuchan sonidos medio extraños. Bueno, voy a salir. Sigo escuchando voces. Son como alucinaciones, ¿no? Sí. Ahora ya entiendo. Este encantamiento lo que hace es que te da como tipo alucinaciones. Para que escuche sonidos de monstruos. Ahorita, por ejemplo, estoy escuchando como que va a explotar un creeper. Estoy escuchando como que me está persiguiendo un demonio, etc. Sí. Eso es lo que pasa. Me dio como alucinaciones la bruja esa loca. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa para andarme dando encantamientos locos? Híjole, esta bruja... ¡Uy, cuidado! ¡Uy, cuidado! ¡Uy, cuidado! ¡No puedo creerlo! La asesiné... Airshard. Bien, conseguimos algo llamado Airshard. Yo vine por esto, precisamente. Por estos materiales que ustedes me dijeron. En los comentarios que me sirven para hacerme... ¿Cómo se llama esto? Para hacerme una... Una mascota. Así me dijeron. Así me dijeron que es para tener una mascota. ¿Qué clase de mascota? No lo sé, pero nos acabamos de reventar una bruja de... Del trueno. Y me cayeron rayos encima, pero... No me alcanzaron a hacer gran cosa de daño. A ver, vamos por esta. Que se supone que también es bruja del rayo. ¡Muere! ¡Muere! ¡Pilan cacahuates, pero en corto! Esta espada me gusta, ¿eh? Oigan, por cierto. La cacería de las brujas. La cacería de las brujas está muy bien y todo. Pero ya de paso, no sé si se dieron cuenta que de este lado... Donde maté a la bruja esa de... Que me puso las alucinaciones con las que escucho sonidos. ¡Mamá! ¡Oigo voces! Y no sé por qué, carambas, pero estoy escuchando voces. Voy a cambiarme la armadura. Chequen esto, chequen esto. Voy a ponerme... Botas de zafiro. ¿Qué me dan estas? Protección 1. No, me voy a poner las botas de lápiz. ¿Para qué las botas de lápiz? Para tener resp... ¿Quién, quién, quién? ¡Oye, este sí es malo! ¡Ah, sí te trolea! Escuchas sonidos y piensas que no hay nada, pero... A fin de cuentas sí había algo. Vean, ¿para qué vine aquí? Porque aquí hay una méndiga piraña. Pero no es la piraña lo que me importa. No, 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 no. No es la piraña. Esta cosa sí me cae mal. Porque te pone como que un peso en... Ah, ya me hundió. Esa cosa sí me dio. Estas cosas me caen gordas porque te ponen peso para que te hundas. Para que te hundas cual piedra. Ya, muerto. No, no es cierto. Ahí está. Por haber matado una... Me di yo mismo con mi flecha. Chequen el detalle. ¿Qué? Me pegué yo mismo con mi propia flecha. ¿Quién lo hubiera esperado? A ver, aquí... Está esto. Están estos mobs que antes no los podía matar, pero ahora sí puedo. ¿Por qué lo quiero matar? ¿Por qué quiero matar a estos mobs? Les voy a platicar el por qué. No sé si se acuerdan. Si vieron Epsilon 1, lo saben. Pero si matas suficientes de estas cosas... Tienes que matar muchas. Muchas realmente. Y cuando matas suficientes... Aparece el jefe. El jefe del mar. Y si... Y si venzo al jefe del mar, tengo una pequeña posibilidad de que me dropee una espada. Que la verdad es una espada muy, muy fuerte. Mucho más fuerte que la que tengo ahorita. Entonces... Creo que me convendría. No sé cuántas de estas cosas tengo que matar. No sé, la verdad. Pero por lo pronto... Mientras las mato, voy subiendo mi nivel de cazador. Que también está muy épico eso. Porque recuerden que... Que es una de las cosas más útiles aquí. Tener el nivel de cazador. ¿Sí me lo está subiendo? La verdad no veo que suba, eh. La verdad no veo que suba. Pero se supone que sí. Bueno, no sé. De todos modos, si no sube el nivel de cazador, por lo menos estamos invocando al jefe del mar. Jefe, jefe. Jefazo. ¿Dónde anda? Comienzo a pensar... Que... Que a ese jefe no le importan sus hijos. Porque ya maté a un montón de ellos. Y no aparece el jefe. Normalmente... Ya tendría que haber aparecido. Según recuerdo, en Epsilon no tardé tanto tiempo para que apareciera. Vieron el corte. Porque llevo un buen rato aquí intentando hacer que aparezca el jefe. O sea, ya maté un montón de estos. Y no ha aparecido. Así que tengo la ligera sospecha de que tal vez en esta actualización del mod... Eh... El jefe ya no spawnea de esta manera. Entonces, la pregunta sería... ¿Cómo es que podemos hacer que spawnee el jefe del mar? ¿Cómo? ¿Cómo se le hace? Si no es matando a sus hijos... Entonces, ¿para qué carambas están aquí sus hijos? Digo... No tendría sentido. ¿Para qué estarían aquí sus hijos... Si no hacen spawnear al jefe del mar? Para mí no tiene caso, eh. O sea, sí tiene que aparecer. Pero a lo mejor la probabilidad... De que aparezca... Es mucho menor que antes. Puede que eso hayan hecho. Que hayan... Modificado para que sea menos probable que aparezca el jefe. Lo cual a mí me hace dudar rotundamente que vaya a aparecer. La verdad, lo dudo mucho. Ya llevo un buen rato. De hecho, están viendo todos... Los cadáveres. Bueno, no ven los cadáveres. Pero ven todo el botín que tengo tirado en el suelo. De que mi inventario ya está lleno de monedas y no sé qué tantas cosas. Y el jefe del mar no aparece. Así que, bueno, mataré unos cinco más. Ahí va uno. Ahí van dos. Ahí van... Tres. Y cuatro. Y si no sale con el quinto... Yo me largo de aquí. Quinto, quinto, quinto. No salió. No salió, así que olvídenlo. Lo que sí es que sí estoy subiendo de nivel, eh. Yo pensaba que no estaba subiendo de nivel de cazador. Pero sí, ya soy nivel 33. Lo que significa que esto de estar matando... Estas cosas... Sí funciona. Es una buena estrategia. Es una buena estrategia para subir de nivel. Pero bueno. Dan muy poquita experiencia. Así que... No tiene caso seguir aquí. Me largo. Vámonos de aquí. Vamos a salir. Ah, caray. Hay puro hielo aquí abajo. A ver, voy a salir y voy a buscar otro lugar. Otra bruja de hielo. Me lleva. A ver, bruja. Muere, muere. Ya va a sacar su escudo seguramente. ¡Ay, me secuestran! Auxilio. ¡Ja! Creo que me... ¿Qué? ¿Qué pasó? Fue el hielo, ¿no? Me estaba haciendo daño por culpa del hielo. Ok, voy a tragar porque... ¡Ay! Aquí viene otra vez la gaviota esta. Dejenme tranquilo. Porque cuando estoy tratando de... Comerme mi zanahoria... Me... Me vienen a molestar. Ah, por cierto. Se terminó el encantamiento ese de alucinaciones que me puso la bruja. Y ya no escucho voces. Lo cual está súper bien. Está súper bien que ya no escuche voces. Entonces... Mmm... Lo que me decepcionó un poquito fue lo de... Lo de la... Lo del jefe del mar. Yo pensé que sí lo íbamos a encontrar. Pero parece que siempre no. Así que me desquitaré con esta bruja. Y sus sentimientos. Regresándole sus hielos. ¡Ay, mendigo! ¿Por qué vienen por mí, carambas? Mira, ya me bajó vida esa cosa. Déjenme, déjenme. No sé qué me está pasando, pero bueno. Dale, dale. Con su hielo. Con su propio hielo. ¿Por qué me sigo haciendo daño? Es esta cosa, ¿no? Sí. Tengo que matar esa cosa si no me sigue haciendo daño. ¿Le di? No le di. Ah, pero llega este. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tú! ¡Muere! Ya. ¡Lanzó hielo! Necesito agarrarla sola, ¿eh? Necesito agarrar... Es más, le voy a tomar una miniatura a esa bruja. Ya que está ahí. Le tomamos una miniatura. Y le damos. ¡Ja! ¡Le alcance a tomar la miniatura justo antes de morir! ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! Decepción a tope, pero... Decepción a tope porque no salió el jefe del mar. Pero por lo menos estamos asesinando brujas, ¿no? De todos modos, el capítulo no se trataba de... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya salió! ¡Ya salió! Cuidado, cuidado, que seguramente se hace un montón de daño, ¿eh? ¡Cuidadito, cuidadito! ¡Qué bueno que no me di por vencido! ¡No! ¡Sale, Epsilon! ¡Bien! ¡Eres un campeón! ¡Eres un campeón con ese sigilo de... ¡De vuelo! Con ese sigilo de light... ¡Uy, qué es eso! No sé, pero da miedo. No sé qué sea, pero estoy rodeado por un montón de mobs extraños. ¡Eso! ¡Explotan! ¡Explotan! ¡Bien! Exploten entre ustedes y mátense los unos a los otros. ¡Ey, ¿qué hubo? ¿Tú de dónde saliste, bro? ¡Ay, pero! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Puede salir! ¿No puedo salir? ¿Me hundió? ¡Ahí está! ¡Ya se acabó! ¿Puedo salir? ¿Puedo salir? ¿Puedo ponerme aquí? ¡Bien! Me voy a deshacer de este. Me voy a deshacer de aquel. De estos desgraciados que tan mal me caen. ¡Muere, muere! ¡Bien! Esta cosa explota. Me voy a deshacer del jefe. El último tiro se lo tengo que dar con la espada. ¿Por qué? Porque la espada es la que tiene saqueo. Y no pienso desperdiciarlo. Vean, que desde aquí me lo estoy chutando. ¿Qué se escucha? Son esas cositas de abajo, ¿no? Bien. ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Se aventó un salto épico! Ese jefe... ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Una cabeza! ¡Una cabeza de pelícano! Sí, de pelícano, de gaviota, no sé qué sea. Suena como gaviota, así que le voy a decir gaviota. Una cabeza de gaviota gigante. ¡Uy, ya se hundió! ¡Uy, ya se hundió el jefe del mar! A ver, voy a tratar de agarrar la cabeza. No, ya viene. Ya viene, qué mal, qué mal, qué mal. Bueno, por lo menos le daré con este. Con este le doy mucho mejor. Si me hace algo de daño, ¿eh? Si me hace un buen de daño. ¡Uy, si me hace un buen! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Uy, espera, espera, espera! ¡Vamos, vamos! Ponte en posición estratégica, Epsilon. Posición estratégica para atacar. Eso, bien. Reviéntate a estos. Reviéntate a estos. ¿Esta cosa de dónde salió? No sé. Ni siquiera los invito a la fiesta y llegan solos. ¿Qué les pasa? Flechazo, flechazo para diezmarle la salud. Desde aquí. Desde aquí. ¡Uf! Me encantaría acercarme para tomarle una miniatura, ¿eh? Se hundió otra vez. ¿Y ahora cómo le hago? ¿Y ahora cómo le hago con el señor del mar? Ahí va. Ahí va. Se va a morir. Ya se va a morir. Bien, es todo mío. Es todo mío, señor del mar. Es todo mío. Me lo chuto ya. Voy a tomarle una miniatura. Nada más necesito que salga. Necesito que salga para tomarme la foto con él. A ver. Señor del mar. Por favor, pónganse en posición. ¡Rómpete! Póngase en posición. La música cada vez se pone más loca. ¡Uy, uy, uy! Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Cuidadito, que sí baja un buen de vida, ¿eh? Digo, a comparación de los mobs, sí baja un pedazo de salud. ¡Bien! ¡Ay! ¡Me secuestraron! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Vámonos! Posición estratégica. Posición estratégica, Epsilon. Arriba del hielo. Changos. Bueno, aquí. Aquí para recuperar algo de salud. ¡Uf! Es el primer jefe contra el que peleamos. Dense cuenta. Es el primer jefe contra el que peleamos. Y las cosas están pon... No me digas que se está suicidando. Sería el colmo, ¿no? Que se suicidara. Señor del mar. Ahí lo veo. Ahí lo veo. Recupérate. Voy a recuperar mi salud. Para poder pelear bien con él. ¿Por qué se avienta esos saltos? Se avienta unos saltos bien locos. ¡Bien! ¡Bien! Destruí sus... Sus minas esas... Explosivas. ¡Exploten! ¡Exploten! ¡No las quiero! ¡Nadie las quiere! ¡Oye, Articuno! No, no es cierto. Es un pelícano. Pensé que era un Articuno. Perdón, perdón, perdón. Con los eventos de Pokémon GO estoy sacado de onda. Pienso que todos son Pokémon legendarios, pero no. Ya se va a morir. Unos espadazos más y lo mato. Y unos espadazos más. Y es todo mío. ¡Uy! ¡Qué saltote! ¡Qué saltote! ¡Qué saltote! ¡Muere! 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 ¡Ay! Casi. ¡Sal! ¡Sal! ¡Bien! ¡Bien! Eso. Eso. Arrímate, arrímate. Necesito que estés en uno... ¡Aquí precisamente! ¡Bien! Arrímate tú también. Y arrímate tú. Y arrímate tú. Todo esto es mío. Voy a tirar toda la basura que no me sirve. Es más, para más rápido lo voy a meter a la... A la mochila. Sí, lo meto todo a la mochila. Ahí está. La música ya se calmó. Si hubiera tenido la... La armadura de fuerza. Que no la tenía puesta. ¿Por qué? ¿Por qué no? Simplemente... ¡La estatua! ¡Bien! El primer jefe contra el que peleamos. Y lo asesiné. Es el primer jefe. ¿Qué tú qué? ¡Muérete! Lo bueno es que me dan comida. La parte buena de esos es que me dan comida. A ver, a ver. Aquí hay cosas buenas. Hay cosas malas. ¿Cuál es la cosa buena, Epsilon? Conseguimos cabeza de... Lacedón, cabeza de... De Raiko. Conseguimos la estatuilla del jefe. Pero... Desgraciadamente no me dio el arma que yo quería. La parte buena... Bueno, ni tanto. Les iba a decir que la parte buena es que me dropeó este casco. Pero no es fuerte. Tiene 3 de resistencia. Incrementa la salud en el agua. Attacks with any armor set. ¡Ah! O sea que si te lo pones y te atacan bajo el agua... ¿Qué es esto? Corby's Lab. Costo... ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué, chango? ¡Lárgate de aquí! ¡Nadie te quiere, hombre! ¡Bien! El primer jefe... No puedo creer que la cacería de brujas se haya convertido de pronto... En el primer jefe, ¿eh? El primer jefe que derrotamos. Eso sí que estuvo épico. Explota cochinada. Bien. Me largo. Me largo. Y vean. Mi armadura estaba... Estaba full. Y casi se la acaba. No, 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 no me digas. Ya me amarró al suelo otra vez esta cochinada. Otra cabeza. Me dropearon otra cabeza de esta cosa. ¡Uy! Uno de estos. Uno de estos. Uno de estos que tan hordo me cae. ¡Muere! Bien, lejitos. Lo quiero que se muera, pero lejitos. Ok. Vamos a acercarnos. Agarramos esta cabecita. ¿No me dropeó otra cosa el señor del mar? No sé. Creo que ya no. Eso fue todo lo que me dropeó. Bueno, la parte buena es que ya vemos que sí aparece así. Y eso quiere decir que puedo regresar algún día e invocar a otro señor del mar. Y si lo mato, podría obtener la espada. Oye, eso estaría épico, ¿eh? Obtener esa espada sería lo mejor. Porque ¿cuánto daño tiene la espada del señor del mar, Epsilon? No me acuerdo. Pero creo que tiene veintitantos, ¿eh? Ahorita se las enseño. Ahorita se las enseño, pero creo que tiene veintitantos de daño. Ese se muere. Esos como me hacen lento, se van a morir también. Se muere, se muere. ¿What? Tengo un nuevo vecino. Ese sí no me la esperaba. Tengo un nuevo vecino inesperado. No, hombre. Si no fuera porque hoy nos encontramos al señor del mar, este capítulo se llamaría un vecino inesperado. Pero en vista de que salió el señor del mar, pues no se llamará así. Creo que este es de la tormenta, ¿eh? Creo que esa bruja es de la tormenta. O de la luz, porque ya se murió muy fácil. Se murió y muy fácil, de hecho. A ver. A ver, ¿qué me dropeó? Bueno, por lo menos me dropeó algo. Ya es ganancia. Ya es ganancia. Lo que sea que me haya dropeado, ya es ganancia. Para mí un montón de experiencia también que estoy consiguiendo. Ve ya veintinueve niveles. Y eso que ya había conseguido un montón, ¿eh? Aquí voy a poner esta cabeza. Estas dos cabezas. Y la cabeza del pelícano también. Tucano, lo que sea. No. Es un pelícano. Una gaviota. Hace ruidos como de gaviota. Bueno, ahí está su cabezota. Es mi bonito trofeo. Vamos a guardar aquí la experiencia. Vean toda la experiencia que llevo, no manches. Es muchísima. Es muchísima. A ver qué tal se me ve mi casco. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Parezco buzo! ¡Parezco buzo, caper... ¡Eso! Esta va a ser la miniatura. Tal vez no sea el señor del mar. Tal vez la miniatura sea esta. ¡Uy, qué bonito casco! Lástima que tiene tan poquito... Tan poquita defensa. Solamente sirve en casos en los que... Pues en los que estás bajo el agua, ¿no? Esta cosa también es nueva. El Borean Realmstone. Ok. Coralos estatua. Bien, la estatua de Coralos, el señor del mar. Light Shard. Pero estas cosas no sé qué hacen. Dice que... Costo de creación 6. Y dice que necesito nivel 63 de creación. ¿Dónde está el nivel de creación? No sé cuál carambas es el nivel de creación. En serio. Debe ser uno de esos que están ahí arriba a la derecha. Pero no sé exactamente cuál. El nivel 38 es de cazador. Soy nivel 31 de... No sé. Igual tendría que revisar. Pero tiene que ser uno de esos definitivamente. Ahora, de la mochila... ¿Qué estoy haciendo? De la mochila voy a sacar... Esto que es el Flu Powder. Vamos a ponerlo acá. Hola, Orochimaru. ¿Qué pasó? ¿Te aburres? Ni modo. ¿Te aburres? Pues ni modo. Así son las cosas en la vida. Tú cuidas este rancho. Tú cuidas que nadie se lo robe. ¿Dónde estoy? ¿Qué? Me vine a la aldea. En vez de ir a casa... Fui a aldea a casa. Por eso aparecí aquí. Quiero pensar que es por eso. Que no haya mobs en mi casa, por favor. A ver si ya creció el tiranosaurio. No. Les digo que si no estoy aquí no crece. ¿Y la tormenta nunca va a terminar? ¿O qué onda? Pues parece que no, ¿eh? Parece que la tormenta jamás se va a terminar. Bueno. ¿Qué importa? Me vale un cacahuate, la verdad. Yo me voy a dormir... ...con la única esperanza... ...de que al dormirme... ...todo resulte bien. Y desaparezca la tormenta. Sí, parece que sí. Se despejó el cielo. ¡Órale! La clave era dormirse. ¡Ah, qué bonito! Esta fuente la voy a hacer más grande, ¿eh? Esa fuente no se va a quedar así chiquita. De hecho, voy a hacer que caiga. ¿Se acuerdan de la fuente de descontrolant? Algo así quiero hacer. Algo así es lo que yo quiero hacer. Esta cosa... ...creo que no hace mucho daño. Es como una varita mágica. Entonces, no tiene caso. La estatua. La estatua del jefe esta sí. Dice que hoy es un gran día. No sé por qué lo dirá. Pero pues ahí lo dice. Y si ahí lo dice, pues está bien. Ahí está. ¡Ay, no! ¡No! ¿Qué pasó? Lo puse y lo quité y se... ¡Se destripó para siempre! ¡No! ¡No! Lo puse, lo quité y se destripó. Y jamás en la vida podré volver a poner la estatua. Bueno, sí. Cuando mate a otro seguramente me dropeará otra estatua. Así que... ¡Ah! Se rompió. Gran cosa. Vamos a poner este casco aquí. Que se ve bueno. Sí, está bueno. ¡Oh! ¡Qué cosas tan locas acaban de suceder, eh! Derrotamos al primer jefe de Epsilon. Antes que al Wither, antes que al dragón. Nos echamos al señor del mar. No va a ser la única vez que vamos a pelear contra él. Yo no voy a rendirme hasta que me dé su espada. Les voy a enseñar qué hace su... Qué tanto daño tiene su espada. A ver si la encuentro. Por aquí está. Es una de estas, vean. Esto es de Amatista, Limonite, Rosite, Zafiro, Jade, Zafiro, Emberstone, Esqueletal. A ver, estas de Esqueletal, ¿cómo se hacen? Esqueletalingot. No, no es. Esto no es. Esto es de Amatista. Eh, de Blood Fury. ¡Ah, caray! Mira, hace 27 de daño. También quiero esa. Blood Stone. Esto no sé dónde se conseguirá. Y no creo que se consiga en el Nether. Creo que es esta, miren. Hace 18 de daño. No hace 20 y tantos. Igual le exageré. Pero hace 18 de daño. Lo cual está súper bien. A ver, ¿cuál hace más? Esta. O esta, que es la que se hace con Zafiro. Esta hace 16. No, pues sí hace más. Es la de Coral Stone. Pero necesito estos. Y creo que no me los dropeó. Bueno. Qué mala suerte, ¿no? Creo que él me los dropea. Si no me los dropea él, pues la verdad, ni idea de quién es el que me los va a dropear. Pero por lo menos me dio esto que es Coral Staff. Sí, lo más probable es que él me dropea los corales. Pero no tengo idea de por qué no me los dropeó ahorita. A lo mejor hasta se cayeron al fondo del mar. Y yo ni en cuenta. Como sea, las cosas salieron bastante bien el día de hoy. Tuvimos un logro muy importante que es derrotar a un jefe. Así que hasta aquí vamos a dejar este episodio. Espero que les haya gustado. Si les gustó el Epsilon Cazador de Brujas y Cazador de Jefes, no se olviden de dejar su like en la parte de abajo. Compartan los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Gracias a todos los que apoyan la serie con ese bonito y poderoso like. Porque gracias a ustedes siguen saliendo más y más capítulos de Epsilon. Así que si quieres otro episodio más, no dudes en dejar tu like abajo que es totalmente gratis. Y con eso seguiremos teniendo más capítulos. Nos vemos la próxima. ¡Ciao! Papaloteale. Papaloteacle con la espada, Epsilon. Papaloteale. Bien, perfecto. Solo tú sabes papalotear a la espada. Nadie la papalotea como tú, señor Epsilon. Nadie. ¡Ah, qué cosas!